Me tiró un mensaje por el Instagram Para ver un par de horas Con su novio se peleó Y no quiere dormir sola Él le cae al instante Ella sabe que conmigo no hay demora El resto le parece insignificante Porque sabe que el lonquito la devora Pero ahora somos cómplices Un secreto tenemos Porque nos comemos esconditas cómplices Porque ambos sabemos que cuando nos vemos Nos vamos a todas Pero no te enamores mi loba Que yo no estoy pa' novia ni boda Mejor robe con tu novio y que el carro no me goda Que yo hago brillar todo lo que él no valora Ella tiene el novio aunque no lo respeta Ella la respeta aunque ella no es mi novia Aunque muchas veces lo mal interpreta A las relaciones yo le tengo folla Mi novia me cela Ya no estoy pa' dolores de muela Soy libre cual cuba en Venezuela Baby yo estoy ready para la bellaquera Y a las que me mire yo le mando candela Si se cae al instante Ella sabe que conmigo no demora El resto le parece insignificante Porque sabe que el lonquito la devora Pero ahora somos cómplices Un secreto tenemos Porque nos comemos esconditas cómplices Porque ambos sabemos Que cuando nos vemos nos vamos a todas Pero no te enamores mi loba Que yo no estoy pa' novia ni boda Quédate con tu novio y que el carro no me joda Que yo hago valer todo lo que él no valora Mamá 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 Yeah Mi novia me cela Ya no estoy pa' dolores de muela Ser libre cual cuba en Venezuela Baby yo estoy ready para la bellaquera Y a las que me pide yo le mando candela Yeah Con mucho respeto Les hablo el capitán de la nave Para informarle que el vuelo 8-4 Acabo de partir de la ciudad de Melo Y que no tiene intención de frenar Me copia Te escribo mami Te escribo